¿Qué es el peligro de la lawfare? Uno de los peligros del lawfare es que justamente lo que hace es debilitar los sistemas de representación de nuestros sistemas políticos, en particular de nuestras democracias. Porque lo que primero se viola cuando estamos hablando de la construcción de causas falsas, de acusaciones falsas, es justamente el debido proceso. Una de las cuestiones es, por ejemplo, la prisión preventiva, a veces casi siempre injustificada, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Son procesos que podrían vivirse jurídicamente en libertad. Pero ¿qué hace? Viola los derechos fundamentales ciudadanos, de la ciudadanía. Entonces, cualquier sistema democrático que tiene sus derechos violados, la verdad es que lo que está perjudicando es al sistema democrático en general. También, digo, puede pasar que haya un descreimiento sobre el concepto material y simbólico de lo que es la justicia. Si no estamos hablando de la justicia como poder judicial. Digo, en el imaginario social, en el imaginario colectivo, lo que sucede es que los ciudadanos, las ciudadanas, lo que tenemos como defensa no es solamente el ejercicio de nuestros derechos, sino también saber que hay un poder judicial que va a defendernos ante los abusos de poder, por ejemplo, o las arbitrariedades. Entonces, lo que primero perjudica es a la democracia y, por ende, también al concepto colectivo, al concepto en el imaginario social de lo que debe ser el poder judicial y de la justicia simbólicamente. Así que me parece que eso es algo para seguir trabajando mucho.